En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Laura Daniela de Valledupar permanece Eduard Jessy Rojas Muñoz, de 26 años, con varias heridas provocadas con objeto cortopunzante. Rojas Muñoz presenta cuatro heridas en el abdomen, una en el muslo izquierdo y pierna derecha. El hecho, que es materia de investigación por parte de las autoridades, se registró en el barrio Enial de Valledupar. De acuerdo a la información de la policía, el mencionado llegó a una vivienda ubicada en donde habían varias personas consumiendo bebidas embriagantes y hurtó un celular, por lo que fue agredido con arma blanca. Sin embargo, otra versión manejan los familiares de Rojas Muñoz, quienes manifiestan que su hijo no es un ladrón y que se encontraba tomando hace varios días en dicho lugar con sus agresores. Él se encontraba tomando con sus agresores hace como tres días y cuando ya Eduard salía de la casa, lo culparon de haber robado un celular que se había perdido. Un sujeto tomó un cuchillo y lo apuñaló delante de todos los presentes. Indicó un allegado a la víctima. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.